hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar un agua de limón con pepino y les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo cinco limones grandes dos pepinos azúcar sal tiene que ser muy poquita también a chía y el agua ahora voy a cortar los pepinos en pedacitos chiquitos para poderlo licuar también los limones los corto esto lo vamos a licuar con todo y cáscara también voy a cortar así en rodajas para poderle avergar al agua miren así ahora lo que voy a hacer es licuar el pepino con todo y cáscara y vamos agregando el agua vamos a ir tanteando el agua comienzo a licuar el pepino con todo y cáscara esto también lo pueden colar si no quieren que queden los pedacitos pedacitos de pepino que es lo que yo hice yo lo con él hoy voy a licuar el limón con todo y cáscara también le ponemos agua le pongo poquita sal es muy poquita y también el azúcar la sal lo que hace que hace un contraste con el azúcar mira aquí estoy colando el limón no vamos a mover Le pongo un poquito más de agua Y miramos si está bueno de azúcar Si le falta azúcar, pues le agregamos un poquito más Y así le vamos tenteando el sabor al agua Le pongo los pedazos de limón Miren, estos son los que corté en rodajas Hoy le voy a poner la chía Le pongo otro poquito de chía Bueno, así me quedo, miren, espero que les haya gustado Si les gustó, pues denme manita arriba No se les olvide compartir los videos Y también suscribirse al canal Y muchas gracias por el apoyo que me dan Y que Dios los bendiga donde quiera que estén Y si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima Bye Chau! 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 ¡Gracias!